y bueno gente bienvenidos a un nuevo capítulo más de la campaña de the last of us parte 1 y pues bueno vamos a continuar vengo bueno todavía no medio chico palado por los últimos dos días como les comentaba fue el evento de nintendo también fue el evento de playstation bueno perdón gente este mi papá me habló para comer y pues fui y bajé a comer pero les decía estoy medio pues triste porque ya pasó esos eventos que les dije y mi esperanza de que se anunciara este tipo de es que no es remasterización este port más porque es más que nada un port de wind waker y de twilight princess de wii yu para switch pues no llegó neta eso era lo que más esperanzado me tenía del nintendo direct dejen todo lo que se anunció sinceramente yo lo único que esperaba era que anunciar nuevo fire emblem que afortunadamente ese sí se anunció y que la neta lo voy a esperar con muchas ansias y ese ese port de esos dos juegos para el para el switch neta era era lo único que quería y digo afortunadamente se me cumplió lo de fire emblem pero lo de lo de zelda pues como les digo me la neta si esperaba eso dije ok y yo podía pensar que todo apuntaba a que si va a llegar uno por el rumor pero ya sé que una cosa es los rumores siempre hay rumores de todo pero dije tiene cierta lógica hasta cierto punto porque dices ok sabes que la gente estaba esperando el zelda para este año al fin y al cabo lo acabamos retrasando sabes que lanzales para no sé noviembre diciembre lanzales el port de twilight princess y wind waker para el switch y ya y al final les anuncias el nuevo zelda pero ese ya va a llegar no sé mitad del próximo año finales yo que sé y afortunadamente les digo si anunciaron fecha el nombre de de zelda va a ser zelda este y el reino chillón y pues también y pues les digo es que si estoy un poco triste porque yo quería neta quería ese port de zelda pese a que yo me compré el wiu para este para poder jugar esos dos juegos quería jugarlos en el switch dije si lo juego si ya no lo anuncian este año ya no lo van a anunciar el próximo año por qué porque el próximo año va a ser para el nuevo zelda o sea no tendría lógica que primero anuncias el nuevo y después medidas que para finales de año o para mitad de año va a salir ese port de los dos dos juegos así que pues bueno y de lo único que puedo decir del de play fue que pues la neta del trailer de god of war ragnarok se ve increíble el juego se ve que va a estar fregones y simo a lo mejor si se lleva el gotic pero pues ese ya nada más faltan que este de septiembre octubre noviembre tres meses y ya estamos jugando este god of war vale gente así que pues ya ya me tarde bastante aquí explicando y todo eso así que vamos a continuar vale pues que digo sí sí estoy un poco triste por que no se haya dado esa que no se haya dado lo del port porque neta port si lo si quería que pasara para jugar el juego en una mejor resolución en una mejor consola pero pues bueno tarde o temprano lo que sí les puedo garantizar es que we twilight princess y este año si se los empiezo a traer porque ese sí ya lo quiero jugar vale sólo quiero decir eso si no me equivoco aquí nada más es cinemática el área aparece despejada pero bueno gente es que digo sí se acabe triste que fue el martes no si no me equivoco en este evento porque pues si tenía la esperanza dije por favor que pase ya nada más me tengo que esperar hasta diciembre o noviembre para poder jugarlo pero pues no ya ni modo no dudo que vaya a llegar en algún momento pero pues ya ahorita ya mínimo este año y lo que es la mitad del próximo ya de plano ya me quedó claro que no va no va a llegar ese port ya me les digo ya si llega pues ya al menos por mi va a ser bien recibido pero pues yo lo esperaba un poquito antes que pues se los comento para mi ese port de Twilight Princess y Wind Waker debió de haber llegado con con el de Skyward Sword porque era el aniversario de Zelda y que no sé qué dije wey pues tomando en cuenta que ahí hiciste lo mismo que más bien tomando que en Skyward Sword igual nada más hiciste el port y nada más le pusiste un filtro HD y ya con eso lo lanzaste a precio completo pues wey mínimo que valga la pena no lanza los tres juegos no sé o sea o no sé cómo lo vean ustedes que es es Serent Pino 317 les digo no o no sé qué piensen ustedes pero a mí me hubiera gustado que en esa cuando salió el port de Skyward Sword también hubieran incluido Sky este Twilight Princess y Wind Waker pero pues bueno no no siempre Nintendo haciendo sus caladas dije pues si con Mario hicieron lo mismo de si te incluimos este Mario Mario 64 Mario Sunshine y Super Mario Galaxy 1 pero qué crees el 2 no va a llegar y es de wey también hubieras incluido el 2 o sea no te costaba nada les repito no es como que Nintendo se esmere tanto en los en los port que lanza para el Switch realmente es muy raro que le muevan demasiado a un port a no ser que sea un remake o sea prácticamente no le mueven casi nada al al producto por eso yo tenía esperanza dije pues van a aprovechar que la gente está ansiosa por el el nuevo Zelda van a decir si el juego sale próximo año pero sabes que mientras este año tienes el port de estos dos juegos diviértete órale date y uno dice ah ok no me diste lo que esperaba pero pues mínimo con el simple hecho de que me hayas dado el los ports de estos dos juegos pues yo me voy feliz y ese hubiera sido mi caso les digo también el juego que se ve que va a estar increíble es el el Fire Emblem que pues realmente yo soy muy nuevo en la franquicia no únicamente he jugado el Tree Houses y el que salió apenas el como Hyrule Hyrule Warriors solo he jugado esos tres digo esos dos libro 12.0 hace 15 días que los viajeros detectaron alabón Newman o Newman como se pronuncia sin camuflaje el ataque acabó con la mayoría de la tripulación y lo que es más importante interrumpió la reacción en cadena del motor de .0 a velocidad subliminica tardaría 6 mil años en llegar al mundo natal ay perdón al mundo natal de los viajeros se acercan pero no lo suficiente toda esperanza parece perdida para Daniela ay güey perdona y les digo también God of War se ve increíble se ve increíble para que vean ese ese trailer si me hypeó bien y de hecho estaba hablando con eso el martes si no me equivoco con ángel que decía güey el juego se ve increíble o sea la neta ya le tengo un chingo si antes medio le tenía ganas ahorita genuinamente le traigo unas ganas al God of War pero ganas ah si primero déjame déjame checar ahorita vamos para allá que puedo crear esto no me interesa o sea no sé ustedes pero como para que necesito que la hacha tenga este un cuchillo en la parte de arriba güey o sea no le veo la utilidad al menos para mí no tiene lógica que a un hacha le pongas un cuchillo en la parte de arriba o sea güey literalmente tiene una hoja completa con la que puedes cortar o sea te puedo entender el tubo ahí si el el palo órale el bate va pero un hacha es como de güey como para qué vale vale aguántenme vale ahorita si me quito porque ya voy a entrar a hablar con el esto es por lo único que se preocupaban chicos pelis decidir qué camisa iba con qué pollera es extraño arriba nos vamos vamos y si digo que no ¿te das te das cuenta de lo que significa tu vida correr de esa manera ponerte en riesgo eso es algo muy estúpido bueno creo que estamos desilusionados el uno del otro qué qué es lo que qué es lo que de mí admite que quisiste deshacerte de mí todo el tiempo tome conoce esta área mejor que qué hablo con eso bueno lo siento confío en él más de lo que confío en mí mismo déjate de estupideces de qué tienes tanto miedo de que termine como sam no puedo infectarme puedo cuidarme sola cuántos momentos de peligro tuvimos bueno parece que nos ha ido bien hasta ahora y ahora te irá aún mejor con tome no soy ella ¿sabes? ¿qué? María me habló acerca de Sara y yo estás caminando por terreno peligroso siento lo de tu hija Joel pero también he perdido gente tú no tienes ni idea de lo que es perder a alguien todos mis seres queridos también han muerto o me han dejado todos excepto tú así que no me digas que estaría más segura con otro porque la verdad es que solo estaría más asustada tienes razón no eres mi hija y sé bien que no soy tu padre y seguiremos nuestros propios caminos estén alertas no estamos solos vi entrar a dos y hay muchos más adentro y vamos y vamos no hay nada por aquí uno dos y supongo que los otros están abajo tú dejaste algo güey no no tiene más usos ni hacha o sea si está chido el machete pero mi hacha está mejor aquí son tres parece que únicamente son tres aquí despejado y tú lo mismo en mi área uno uno dos supongo supongo que este que viene aquí a mierda se fue para allá pensé que estaba por el pasillo y si está por el pasillo me le puede aventar aquí derecho y lo ahorco ahí donde me cubre la pared y además voy al otro y lo mato de volada un saludo ¿Qué pasa? ¿Neta? No mames, dejen ver si hay otra botella porque... que no creo... botella, ladrillo... que bien, podría dejárselas caer con esta y agarrar las balas de aquí... y ya... recuperar las balas que utilicé... regresemos con los caballos... despejado... ¿Necesitas una mano? Lo tengo... ¡Vamos! 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 Tranquilo, tranquilo... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está su laboratorio? Está muy lejos... Universidad del Este de Colorado... ¡Vamos! 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 Quédate, Calus ¿Qué clase de nombre es Calus? No es mi culpa, olvidaste preguntarle a Tommy el nombre Calus ¡Elly! Encontré una de las historietas que leíste Bien ¡Elly! ¡Elly! Encontré una de las historietas que leíste Bien ¡Elly! Encontré una de las historietas que leíste Bien ¡Elly! 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 Veremos la mayor parte del campus desde allí ¡Elly! 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 Gracias. 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 Bien. Gracias. Ahora sí. Gracias. 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 Adiós. Odio ese nombre. Gracias. 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 ¿Cuántas personas crees que hay allí? Lucía me ha castigo. Se requiere de un grupo para llevar a cabo esa operación. ¿Crees que hay otras personas de mi edad? Ah, no estoy seguro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parecen ser corredores. Quédate con el caballo. Iré a ver qué pasa. ¿Estás seguro? Sí. No quiero que se escape. Volveré enseguida. Ah, parece que alguien estuvo improvisando con esto. No quiero que se unaорошa vez. Gracias. 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 ¿Puedes imaginarte estar allí arriba tú solo? Habría sido genial. Solo decía. Gracias. Gracias. Muévanse. Volveré enseguida. Estaré aquí. ¿Y tú? ¿Qué te gustaría ser? Oh. Bueno, cuando era niño quería ser un... un cantante. Cállate. ¿En serio? Canta algo. Ah, no. Vamos. No me reiré. No lo creo. Joe, por favor. Te apresentó. Cállate. Gracias. 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 Ay, ¿esos son monos? Si, un montón de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Eso fue bastante genial. ¿Primera vez que ves un mono? Primera vez que veo un mono. ¡Gracias! 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 Hey, mira. Luciérnagas. Lo veo. Esto es bueno. Primera señal de Luciérnagas. Muévanse hacia atrás. Vamos. ¿No deberíamos haber visto a alguien ya? Quizá a estos tipos les gusta tener un perfil bajo. Sí, quizá. ¿No deberíamos haber visto? ¿No deberíamos haber visto? ¿No deberíamos haber visto? No deberíamos haber visto. Gracias. 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 Me pregunto cuánto resistieron. Gracias. 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 Gracias.